¡Dale! ¡Dale! Te fuiste de mi vera Te fuiste de mi vera Oye el corazón a tu pedazo Como yo bien te cambié Lo daría porque me volviera ¡Dale! 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 En la madrugada el puente Y a ver si se trae El ver viento Y a ver si se trae El ver viento Y a sopla le la pelilla Que a San Rafael le enciendo Y a sopla le la pelilla Que a San Rafael le enciendo Coestecita del baile Coestecita del baile Que por tu querétalo Que por tu querétalo De rohilla al lado Y subió Y en tomándome otra copa No hay quien me lleve A mi casa No hay quien me lleve A mi casa A mi casa Yo vivo en San Agustín Junto a los paures No hay quien me lleve El rey de Gracián Que Viva Alacca Tefra Que Viva Alacca Tefra Tefra Y el barrio Santa Marina Marivina, y el campo de la verdad, y el barrio Santa Marivina, y el campo de la verdad, que disparate, que yo te quiera como de antes, que yo te quiera como de antes. ¡Ole, ole, churpaque, qué divertido!